Este segmento es patrocinado por... ...integral y mixto. Platícame el grupo Zen, Marla. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Atzimba, de verdad. A ti. Este, pues, muy contenta de estar aquí, muy contenta de poder promover el turismo médico y de salud en Baja California... ...como un modelo ya, este, vaya consolidado a nivel nacional y súper orgullosa. Y, por supuesto, lo que es el tema cirugía plástica, bariatría y, por supuesto, otras especialidades como ortopedia, lo dental, trasplante de cabello, oncología... ...todo también es lo que estamos muy fuertes. Y, claro, grupo Zen, pues, es un hotel de recuperación posquirúrgica, certificado por Coepris, con licencias operativas. Tú sabes lo importante que es para todos nuestros pacientes el hecho de venir y de estar seguros y de estar tranquilos de que van a ser cuidados, de que van a tener la calidad y el servicio de excelencia. Por supuesto, trabajamos con puros médicos certificados, tanto en bariatría plástica y cualquier otra especialidad médica. Por supuesto, sabemos que el fuerte, pues, ahorita es bariatría y cirugía plástica, que es lo que está... ...lo de un 48% bariatría y 30% cirugía plástica, pero... Así es. ...hay nuevas tendencias. Dice que la ola cambia también en los próximos tres años, que viene muy fuerte, traumatología, cardiología, injerto de cabello, fertilidad, otras tendencias. Oye, Marla, ¿y cómo garantizas esa seguridad del visitante que viene, en este caso, del extranjero, que tenga todo ese ecosistema para darle esa atención de calidad y calidez? Pues, mira, Zimba, primero que nada, el hecho de que somos un grupo consolidado, el grupo CEN, vaya, nos abrimos tanto como facilitadores médicos para apoyar al paciente al momento de buscarnos, este, compartirles, vaya, el historial de cada médico. Ahora sí que, pues, cada cuerpo es diferente y cada necesidad es diferente y, por supuesto, trabajamos con puros médicos que tengan esas certificaciones. Como al momento de buscar, nosotros mismos los dirigimos y los canalizamos con las personas correctas que les van a dar el servicio que ellas están buscando. Por nuestra parte, hablando de lo posquirúrgico, estamos con todos los brazos abiertos, atenciones abiertas, en enfermería 24-7, médico en turno. Les incluimos todo lo que son los insumos para, para todo lo que son los medical supplies, todo lo que requieren, este, ilimitadamente, por día, por supuesto, 24-7 también. Este, vaya, los alimentos por medio de nutriólogo, chef, tres comidas, sus snacks, todo súper saludable, sus té, sus infusiones. El lugar tiene áreas comunes para que los pacientes puedan caminar, puedan respirar aire fresco. Ahora sí que como el nombre dice, no, zen and healthy, algo totalmente saludable, holístico, emocional, espiritual. Ellas vienen aquí a buscar una transformación, los pacientes vienen a buscar una transformación en su vida físicamente, muchas veces, pero también de manera emocional. Y para eso estamos nosotros, para apoyarlos. Ahora sí que el médico, en este caso también, que ahorita va a estar el doctor Luis Eduardo Guerrero, es alguien que trabaja con nosotros, estamos de la mano con él. Hacemos alianzas con este, con estos doctores que vienen a dejar en alto el nombre del país y que ahora sí que transforman vidas. Ya no solo hablo de lo físico, enfocan mucho también en apoyarlos, ¿no? De manera emocional. Y ahí estamos nosotros, los recibimos, los apapachamos y pues les damos esa, esa parte que ellos necesitan, ¿verdad? Y es que me queda claro que aparte de vender servicios de salud, ahora estamos vendiendo experiencias. Exactamente. Y que se vayan con esa super experiencia para que pueda referirnos y aparte de referirnos, pues ahora sí que nos están reconociendo a nivel internacional, líderes y modelos seguir. Oye Marla, y a ver, práctícame, porque también sé que tocó hace poquito el tema ahí de wellness, el área de spa, en este caso la nutrición, la yoga, la meditación, es en el caso de una de tus empresas que es la casa de recuperación, ¿verdad? Así es. ¿Correcto? Sí. Efectivamente ahí mismo les brindamos todo lo que es el servicio de spa, les damos sus masajes linfáticos, relajantes, faciales. Tenemos ciertas horas de círculo afectivo donde nos permitimos compartir, todos compartimos diferentes experiencias, pero a la vez estamos unificándonos al momento de recibir ciertos tratamientos, sean estéticos o sean de salud. Entonces esa partecita es la que nos une y pues hacemos este también círculo afectivo, puede ser muchas veces un poco de meditación, un poco de cuencos, tratar de platicarnos acerca. Por lo regular siempre traemos por ahí algún rollito, este, y pues ahí es donde empiezan a salir, ¿no? Todas esas emociones y vaya, vienen a esa parte médica de transformación y pues con nosotros pues sacamos esa parte emocional en la que también muchas veces las pacientes se van más renovadas, más tranquilas, descansadas. Este, y pues ¿qué te puedo decir? Yo también fui paciente bariátrica, paciente de plástica, sé lo que se siente, el ponernos en los zapatos. Este, de las pacientes es algo que también influye mucho. No es lo mismo a veces, pues hablar por hablar, no es lo mismo a veces decir, vas a estar bien, todo va a ser excelente y maravilloso. Yo siempre le digo a las pacientes, pues ahora sí que es un, es un, este, una vacación médica entre de placer que va a ser en seis meses, pero ahorita tenemos que estar conscientes, ¿no? Venimos a sufrirle tantito, pero vaya, todo tiene una, una recompensa. Claro. Este, y, y pues ahí es como, como vamos creciendo y vamos, este, posicionándonos también a nivel internacional. No, y vas armando la alianza de empresarial, precisamente, entonces, lo salvo. Oye, Marla, ¿y de dónde es, de dónde, preferencialmente, de dónde están llegando los pacientes de Estados Unidos, Canadá, o de qué parte? De Estados Unidos y Canadá, fíjate que lo que son procedimientos médicos masculinos, lo que es urología, tenemos, ahora sí que de Francia, de Israel, ahorita en abril, tengo, tengo uno de Francia y uno de Israel que vienen, este, y, y sí, hay mucho europeo, pero mucho para el área de lo que es, este, también plástica, vaya con urología un poquito, y del lado más femenino vienen de Canadá y de Estados Unidos. O sea, de más tenemos. Y aparte tenemos tres fronteras aquí, tres casetas médicas, tres aeropuertos internacionales reconocidos, que es el de San Diego, Long Beach y Los Ángeles, tenemos conectividad a más. Claro, y aquí tenemos, la verdad, ahora sí que todo incluido, nosotros les incluimos, les damos la experiencia desde inicio hasta fin, desde que hacen la primera llamada y nos preguntan, mira que a dónde voy, desde ahí, en este, nos. Entonces, ahora sí que nos vamos, ahora sí que nos vamos, no, exacto, transporte internacional, transporte local, pase médico, su cita con su cirujano, este, psicólogo, nutriólogo, las citas que tengan laboratorios, absolutamente todo. Ellos, la verdad, es de que el paciente lo único que se tiene que preocupar es de comprar su boleto de avión. De ahí afuera, nosotros nos encargamos de consentirlos. Y la verdad que ahora sí que nuestros doctores, mis respetos, este, humanos, nobles, trabajan por el bien de nuestros pacientes. Sí, orgullosísima. Claro. Ahora, nosotras que somos también impulsoras y promotoras de todas esas bondades que hay aquí en el sector salud, pues también nos queda claro que tenemos una cercanía importante que es Estados Unidos. Y tenemos la responsabilidad de crear esa cultura en Estados Unidos, de venir con un medio acreditado en un lugar que cumpla con la infraestructura, de acuerdo a las normas, y pues sobre todo tenemos esa facilidad que puedan reactivarse el turismo carretero, agarrar el carro y venirse automáticamente aquí a atenderse. Sí, y la verdad es que yo creo que yendo con las personas correctas, es la manera, buscar las personas que estamos impulsándolo, que nos están viendo, que mediáticamente se están dando cuenta, quienes están certificados, incluyendo los facilitadores médicos, no es nada más ir por ir, es el hecho de estarles, este, pues dándoles esa seguridad, vaya, y entre más ruido hagamos y sigamos haciendo las cosas de manera correcta. Exactamente, hacer equipo, hacer equipo, siempre, siempre, ¿no? Y pues la verdad que ahí, ahí vamos, y pues por mi parte, esta es la de las pasiones más grandes que he conocido en toda mi vida, y amo a mis pacientes, mis clientes, y que la verdad, ahora sí que cuando vienen. Y se refleja, se refleja totalmente en todo lo que haces, por eso se te admira muchísimo. Muchas gracias. Oye, Marlene, ¿cómo te localizan? ¿A dónde te localizan? ¿Cómo te buscamos en las redes sociales? Claro que sí, en Instagram y Facebook, estamos como arroba ZH Recovery, y nuestra página web es www.zenhealthyrecovery, y nuestro número de teléfono es 619-576-7219, y pues estamos a sus órdenes, ahora sí que lo que necesiten. Vamos a ir al área de wellness, prometo ir al área de wellness allá. Me lo tienes bien prometido, ya nos debemos comida, café, té, desayuno y de todo. Así es. Pues Marla, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, espero que no sea la última vez, espero encontrarte en otro programa de hablar más de este tema que nos apasiona. Claro que sí. Que tenemos mucho que comunicar y expresarle a todos los audientes de aquí del canal, y pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Yo feliz. Nos vemos pronto. Muchas gracias y continuamos. Gracias. 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 Gracias.